10 5 4 3 2 1 Go No fuimos mierda Vamos, vamos Derecha a fondo y 30 Derecha del 4 que vuelve Esta derecha del 4 vuelve Para izquierda del 4 Esta vuelve para izquierda del 4 Esta izquierda del 4 vuelve Y 50 más Vamos a fondo Normalos 50 Este sigo por derecha Ese sigo por derecha Para izquierda de nada Para derecha del 2 Y 50 más Esa derecha del 2 50 más Frenando poco para Sigo por izquierda de 1 De derecha de 1 Vamos Frenando poco para Sigo por derecha de 1 Sigo por derecha de 1 Para derecha de nada Y 50 Derecha de nada Con izquierda de 1 Frenando por izquierda de 3 Esta derecha de nada Con izquierda de 1 Frenando por izquierda de 3 Ahí está izquierda de 3 Sale a fondo 100 pisos rotos Vamos a fondo Vamos a fondo con esto 100 pisos rotos Sigo recto a fondo Y 120 Esto a fondo nomás Os ponenle nomás perrito 120 a fondo Este sigo recto Este sigo recto Y derecha de 1 Sigo recto Ahí viste la derecha de 1 Para derecha de 1 Y 50 Vamos con 50 Frenando poco para Derecha de 2 Y 100 más Frenando poco para Derecha de 2 Y 100 más a fondo Vamos con esto a fondo Este sigo por derecha de 1 Y 80 más Se me cortó la mierda Y me quedó pegado Ahí sí Lo solté Este sigo por derecha de 1 Y 80 más Vamos a 80 más Sigo por izquierda de 1 A fondo Este sigo por izquierda de 1 Frenando por izquierda de 3 En portón prolijo Ahí la vista Ahí está la entrada Bien, linda Vamos con los 30 Izquierda de 2 Izquierda de 2 Está medio rota ahí Para derecha de 1 Y 30 Izquierda de 3 Y 30 Esta izquierda es de 3 Y 30 Vamos con derecha de 3 Esta derecha de 3 Es con izquierda de 3 Bien, esta izquierda de 3 Vamos con izquierda de 2 Si no es 80 Izquierda de 2 Si no es 80 Ahí viste la derecha de 2 Con izquierda de 3 Esta es la de 2 Izquierda de 3 Y 30 Bien, bien, bien Lo interesaste Esta es la derecha de 1 Derecha de 1 Para izquierda de 2 Y 30 Y vamos a los 30 Derecha de 1 Para derecha de 3 Esta es de 1 Para derecha de 3 Ahí está Bien 30 derecha de 2 Y 30 más Sube 30 más Sube con derecha de 2 Para izquierda de nada Esta derecha de 2 Para izquierda de 30 Izquierda de 3 Y 50 más Esta izquierda de 3 Y 50 más Esta de 3 Y 50 más Vamos con 50 Izquierda de 3 Larga y 50 más Izquierda de 3 Larga y 50 más Izquierda de 3 Larga y 50 más Bien, que linda Vamos Derecha de 3 Ahí viste la derecha de 3 Y 80 más Ahí bajándose la derecha de 3 Y 80 más Está medio roto por ahí Derecha de 3 Y 80 más Linda Vámoslo 80 Derecha de 3 Con izquierda de 3 Esta es una derecha de 3 Con izquierda de 3 Esta es de 3 esta de 3, con izquierda de 3 ahí esta izquierda de 3, bien frenando poco, para izquierda de 4 que baja, ojo, izquierda de 4 que baja izquierda de 4 que baja, linda baja 80 y derecha 2, al fondo bien araña, vamos ahí viste la derecha de 2 que baja más y 80 más ahí esta de 8 baja más 80 más, sigue bajando, izquierda de 2 abajo, esta izquierda de 2 esta izquierda de 2 frenando para derecha de 2, ahí esta la derecha de 2 esta derecha de 2 ahí esta la derecha de 2, frenando para izquierda de 2 piso suelto, y 30 y derecha de 4 que vuelve, ahí esta la derecha de 4 que vuelve, ahí lo volviste linda, vamos, con izquierda de 3 ahí esta la izquierda de 3, cruce ahí esta lo metiste, bien corrimos al poste, vamos con derecha de 1 a fondo no se quería correr el poste, derecha de 1 a fondo, este sigo recto para derecha de 2 este recto para derecha de 2 esta derecha de 2, con izquierda de 2 bien, esa izquierda de 2, con derecha de 2 de nuevo derecha de 2, derecha de 2, vamos nomada, vamos nomada derecha de 2 con izquierda de 3 matame si querés, vamos con esa izquierda de 3 esta derecha de 2 a fondo esta derecha de 2 a fondo y 150 a fondo estos son a fondo, vamos al fondo derecha de 3 ahí está la derecha de 3 para izquierda de 4, en árbol por fuera esta izquierda de 4, en árbol por fuera eso, ahí lo doblaste bien, que linda, que linda vamos con 50, toma el asfalto vamos con el asfalto, derecha de 2 izquierda de nada esta derecha de 2 vamos con la izquierda de nada para derecha de 3 este no hay nada que linda el espectáculo, los huevos con la derecha de 3, lindo, vamos, vamos esta derecha de 3 bien, arriba, sube con izquierda de 3 ahí está y con derecha de 4 que vuelve esta derecha de 4 que vuelve eso, vamos mierda, vamos vamos con 30 arriba vamos a fondo con izquierda de 4 para el stop vamos, vamos esta izquierda de 4 para el stop eso, vamos, vamos, ahí está el stop bien, mierda, vamos ¡qué buena!